Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indie y animador. Actualmente estoy haciendo un juego que se llama Arpsic. Es un juego para que tú puedas identificar las notas musicales en tus partituras, ya sea con fa o con sol. Pero hoy no te voy a hablar de esto. Hoy te voy a hablar de Roblox. Espera, espera, no te vayas a salir. Sé que a muchas personas no les gusta Roblox, pero antes, mira esto. No te vayas a salir. Parecido a Counter Strike o también parecido a Team Fortress. O un Call of Duty cualquiera. Pero miren, este juego es gratuito, no tiene malos gráficos, corre a 60 cuadros por segundo. Lo puedes correr desde tu navegador web. Máquinas. Y también lo puedes jugar en tu celular y lo puedes jugar con controles. Esos son los sonidos de Team Fortress. Oh no. Oh Dios. Oh. Pero bueno, este es Arsenal. Es un juego de disparos de muy buena calidad. 60 cuadros por segundo. Lo puedes correr desde tu web o desde tu celular. Lo puedes jugar con control. Es gratis. ¿Qué más quieres? Oh. ¿Y tú qué haces aquí? Oh. Bueno, ya que estás por aquí, suscríbete al canal. Y, por si no lo sabías, tengo un Patreon. Por si quieres apoyarme a seguir haciendo videos como estos. Abajo les dejo el link. Y descarguete Picking Tower. Ahí está el link. También Pinkor Blue. Quiero que vean cuánta cantidad de personas están jugando este tipo de juegos. Miren, aquí están los juegos más populares por ahora de Roblox. 285 mil personas solo en Adopt Me. Medio millón de personas jugando Brookhaven. 72 mil en Bloxburg. Es un juego igual de paga, pero... Así está. Ok, otro juego que pueden ustedes jugar se llama Ragdoll Engine. Un juego donde parece que tú eres un personaje de Ragdoll. Ok, aquí presionamos F y T para que se puedan ver algunas opciones. A ver, F. Y T. ¿Ya se vuelve normal? Oh, no. ¿Ya morí? Oh, Dios. Ya me quedé como Ragdoll forever. Ahí está mi pie moviéndose. Bueno, ahora les voy a enseñar otro. Que es un remake de Friday Night Funk. Exactamente el mismo código y todo se ve tal cual en Roblox. 3, 2, 1, go. Miren. Bueno, sigo siendo igual de malo en esto que en el original. Entonces, es lo mismo. Pero bueno, pueden probar todos los juegos que ustedes quieran. Hasta pueden jugar los mods. Pero, también pueden hacer esto en Roblox. Jugar una versión mejorada de Friday Night Funkin. En donde ustedes pueden jugar online con cualquier persona. Millones y millones de canciones más. Es impresionante la cantidad de cosas que puede hacer en Roblox. Y eso es porque tiene código. Ahora te les voy a enseñar sobre eso. Entonces, por ejemplo, aquí están los juegos de Friday Night Funkin. Más bien sus canciones. Yo puedo poner aquí cualquiera de estas. Y la otra persona va a poner esas también. Voy a poner la de Roses de Friday Night Funkin. Y creo que las pueden usar porque es un juego y la música libre de derechos. Miren, aquí eligió otra. Entonces, se va a escuchar la canción que eligió la otra persona. La verdad, quién sabe de dónde venía esa canción. Pero no está mal. Lo pueden jugar totalmente gratis aquí en Roblox. Con cualquier persona y online. Las personas de Friday Night Funkin están preparando un juego para que se pueda hacer esto. Esto que ya está en Roblox. Obviamente, aquí ya te lo liberan todo. Puedes ya tener aquí tu lobby. Te hacen un servidor. Y es muchísimo más fácil. Pero por eso de que es más fácil, hay muchísimos juegos que lo pueden hacer. Y por eso hay tantos. Hay otro juego que se llama Piggy. Por lo que yo sé, es un juego entre terror y otras cosas. Me voy a quitar los audífonos porque la verdad no quiero saltar. Si es que salto, claro. Bueno, ojalá no. Y ahora, ¿qué hago? Escapo. Ah, ¿eres el malo? Pensé que el malo era Piggy. Pero bueno, en este juego de Piggy lo que tienes que hacer es correr. De estos dos personajes, hay veces que tú eres Piggy. Hay veces en las que tú eres una persona que te lo tiene que correr. Creo que hay varios juegos de estos aquí en Steam, ¿no? Pero este es gratis. Y todos estos juegos o son independientes o de empresas medianamente grandes. Y por último, el último juego que quiero enseñarte es el de la Torre del Infierno. En este juego lo que tienes que hacer es llegar hasta arriba. De la Torre. Y cada vez se va poniendo más difícil. En realidad es como un juego de plataformas. Aquí en Roblox le llaman Obi. Y así. Hasta que te aburras. Hasta que llegues hasta acá arriba. Miren, miren todo lo que se va haciendo. Y todavía se ve enorme más desde acá. Es muy, muy grande todo lo que puede llegar a ser el Hell Tower. Y creo que cuando se reinicie el tiempo, otra vez, todos a jugar desde el principio. Puedes jugarlo desde, mira, primera persona. Con simplemente acercarte con lo del ratón. Ah, miren, va cambiando. Va cambiando cada 7 minutos, 8. Bueno, creo que ya no. Pero todos estos juegos, tú los puedes hacer. ¿Cómo? O puedes hacer tu propia versión también. No hay problema, no tienes que hacer esas cosas. Para eso está Roblox Studio. Roblox Studio es el engine que usa Roblox para poder hacer todos sus juegos. Aquí les tengo unas que yo había hecho yo hace mucho tiempo. Y yo hice todo este mundo. Miren, ahorita les voy a enseñar. Comienzas. Desde aquí. Y tienes que ir saltando. Es como el lobby que les enseñé hace rato. Pero este, mira, tú lo puedes crear. Y se van apareciendo aquí las piezas. ¿Por qué? Todo Roblox está hecho con un código que se llama Lua. Entonces, por ejemplo, con estas piezas que desaparecen, vamos a ver cómo lo hacen. Cuando tú entras a Roblox, puedes poner un código para que puedas cambiar todo esto. Todo este código lo que hace es desaparecer la pieza. Y les voy a enseñar rápido cómo funciona Roblox. Miren, así de simple. Cuando tú comienzas Roblox, te va a dar un baseplate. Este baseplate, tú puedes poner cualquier pieza. Esta pieza va a ser por aquí. Vamos a ponerla más cerca del spawn location. Aquí haces un spawn. O sea que cada vez que mueras, vas a aparecer ahí. Y esta pieza, lo que puedes hacer es escalarla. La puedes hacer más grande. Voy a poner el spawn location acá arriba. Y aquí le puedes cambiar el color tan fácil y rápido como hacer esto. Miren, vamos a ponerlo de color rojo. Y ya está. Y también si quieres poner una pelota, aquí está. Simple y sencillo. Vamos a darle play para que veamos cómo funciona. Aquí ya aparecí. Ahí está la pelota. Esto ya no se va a mover, pero la pelota sí. Y se va a seguir moviendo infinitamente. Y esto después, tú lo puedes subir a Roblox y todo mundo lo puede jugar. Como todos los juegos que ya vimos ahorita, así de fácil. Ahora les voy a enseñar un juego que yo hice con un alumno. Es un juego parecido a Among Us. Aquí estás en el lobby y ahorita como solo hay una persona, obviamente a mi me va a elegir de asesino. Listo. Ya me llevó. Ahorita ya me dio una espada. Porque esta es la que voy a usar para matar a los otros tripulantes del lugar. Este lugar lo sacamos del toolbox. ¿Qué es el toolbox? El toolbox es como una caja donde cualquier persona que esté trabajando con el Roblox Studio para subir sus objetos. Entonces alguien subió esta maravilla. Es el Among Us en 3D. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras aquí en Roblox. Simplemente tienes que aprender un poco de código, poco de modelado. Y si es que eso te cuesta, pues solo agarras algo del toolbox y listo. Puedes hacer tus juegos, compartirlos con cualquier persona y jugar con tus amigos. Así es como ya lo estoy ayudando a mis alumnos a que puedan jugar cualquier juego que ellos quieran sin ningún problema. Bueno, este fue el video de hoy. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado. Ya somos 320 suscriptores hasta el momento que lo estoy viendo. Y bueno, este es el video de hoy. Muchísimas gracias a todos. Les quiero agradecer a la comunidad de Game Maker de Facebook que me han apoyado muchísimo. Y antes de que me vaya, quiero comentarles que si se quieren unir a nuestro grupo de Facebook. Que se llama Animadores de Habla Hispana y Desarrolladores Indie de Habla Hispana. En ambos ponemos ya sea o animaciones nuestras o videojuegos nuestros. Ya sean de Roblox, Unity, Game Maker o cualquier otro engine que a ti te guste usar. Pero adelante, puedes poner noticias, puedes poner tus avances de tu videojuego, tus avances de tus animaciones. Es totalmente gratis, puedes unirte. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Los espero la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos chicos, bye. ¡Gracias!